saludos bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en esta oportunidad vamos a compartir un pequeño vídeo tutorial que consiste en cómo utilizar el firmware de la ptz dentro de la ptz puede ser por ejemplo tenemos un deber de agua y tenemos unas ptz análogas sea cp plus o sea de agua para poder ingresar al firmware al pequeño programa al programa que está dentro de la ptz nosotros lo que podemos hacer es de dos formas a través del web server estamos hablando de una forma remota la verdad instalamos la ptz ya está colocada la ptz enfoquémoslo ahí lo tenemos en un mástil o en un poste y queremos configurarlas cómo puedo llegar a través del web server en este caso estamos utilizando un deber de agua yo ejecuto el preset 95 con ese yo invoco llamo a que se ejecute el firmware o el pequeño programa que está dentro dentro de la propia ptz tenemos algunas opciones también podemos utilizar a través del pss de igual forma a través del pss yo ejecuto el preset número 95 y me sale me estoy comunicando me fíjese en esto que yo estoy aquí a través del web server propiamente del dbr en forma remota y aquí estoy utilizando el pss de ambos lados yo ingreso o llamo a la aplicación firmware de la cámara y yo me puedo desplazar a través de estos controles mientras que cuando estoy aquí yo voy a utilizar estos controles en la parte de estos controles esto para escoger la variable y aquí es como dar un enter enter y aquí cambian los valores de las variables aumento o puedo disminuir bien entonces dentro de esta opción tenemos principalmente cinco sistemas de información configurar lo que va a mostrar el display aquí principalmente puedo todos los textos que muchas veces son pesados en el sentido que lo que muestra dentro de la pantalla cuando ya estamos visualizando ajustar lo que es cámaras la velocidad de rotación etcétera las ajustar las funciones aquí lo que nosotros vamos a dejar ajustar lo que viene a ser los preceptor panel etcétera por supuesto una de las funciones más importantes aquí también viene a ser cuando se detiene la ptz y la queremos de nuevo activarla tenemos los ir y salir en esta oportunidad vamos a ver la primera información que el sistema de información el objetivo mostrar los valores que por default de por fábrica tiene la ptz dentro de este pequeño programa la ptz ya viene con valores y me va a permitir es modificar principalmente es la dirección una dirección imagínense que tienen un deber y necesitan poner dos ptz cada una de las ptz debe tener diferentes direcciones ya vamos a ver esa parte dentro de este menú tenemos iniciar la información la dirección información sobre la dirección que va a tener la ptz tenemos lenguaje tenemos valores por default para retornar va a retornar y salir la primera opción que cogeríamos inicial información es lo que normalmente me muestra cuando yo prendo la ptz o termina de hacer la ruta no verdad tengo la dirección en este caso es una dirección 1 tengo la velocidad la paridad la versión y los datos el objetivo de esta parte es mostrar los valores que se debe de asignar al dvr para que existen una comunicación aquí por ejemplo es de una ptz cp plus y no me está mostrando me el protocolo que utiliza por lo general la gran mayoría de cámaras análogas ptz utiliza pelco de pelco de entonces estos valores que él me está dando la idea es que yo los coloque dentro de mi dvr en este caso tengo un dawa le estoy diciéndole que después todo en el canal 9 la ventana 9 y le pongo la configuración para que se me comunique entre los dos la siguiente es la información esta parte es muy importante porque el objetivo es cambiar la dirección por software normalmente cuando yo tengo la ptz yo tengo asignada una dirección dirección 1 verdad pero si yo pongo una segunda ptz tengo que asignarle otra dirección porque si yo muevo la una ptz se moverían las dos si tienen igual dirección las dos se mueven entonces quiere decir que cada ptz vas a tener una dirección diferente en este caso que ya tienes puesta la ptz está en el mástil y por hardware ya te dice que tienes en la dirección 1 entonces ya tenías anteriormente otra ptz las dos tienen uno entonces es complicado bajar la ptz y cambiar o llampear para poder decirle es la 2 con este inconveniente se ha inventado que tú a través del software tipo hardware en este momento le puedes cambiar la dirección que quiero decir si estás cuenta dice tipo de dirección por hardware tengo tipo de dirección por software y me da la opción de cambiar la primera por hardware no puedo cambiar porque ya está y ampliado físicamente en la posición de la dirección número 1 y yo necesito es moverla a la número 2 para que la ptz tenga la dirección número 2 factores por default te confundiste te perdiste no supiste la ptz tiene errores en la parte de configuración quiere retornar a los valores originales con esto tú lo vas a poder a poner por los valores de fábrica para poder direccionarlo ya entonces un pequeño resumen el sistema de información las tres variables los tres campos más importantes son iniciar información que te va a dar la información que tiene la ptz esta información tienes que asignarle a tu dvr para que haya comunicación recuerden que el protocolo más común es pelcode o pelcode muchas ptz principalmente el agua de agua te va a decir aquí qué protocolo en esta que capturado estoy haciendo la práctica es una cp plus tengo la dirección tenemos por hardware y por software por hardware tendría que tú ya ampliar ver el manual el manual y que te diga cuál es la dirección 2 y comenzar la ampliar y o puedes aplicar la opción por software le pones soft aquí y le cambia aquí la dirección el objetivo es modificar esa cosa siempre y cuando tengas más de una ptz y los valores por default son aquellos valores que vas a retornar la ptz como está originalmente bueno espero ir avanzando poco a poco haciendo las diferencias alternativas espero que les haya gustado este vídeo no se olviden de suscribirte a las cámaras de seguridad nosotros instalamos configuramos en guayaquil muchas gracias